Buenas noches, pier... ¡Ay, por fin viernes! ¡Piernes y coqueto, señor cabiño! Pues vamos con todo. Te espero en la mesa, córrele que ya vamos a empezar. ¡Ya tenemos nuestros platillos ecológicos! ¡Ya están listos! Las parejas como van, madame. En su jugosa bandija. ¿Y la salud? Salud. Perdón, perdón. Y vamos a la mesa. Le entrego nuestro menú místico y bienvenido a... ¡El ajo! ¡Estamos en todos los moles! Bienvenidos, queridos comensales, a este ajo, ajo de... ¡Piernes, viernes, coqueto, queridos comensales! Y el menú del día de hoy es sumamente exquisite. Estaremos platicando con todos ustedes, queridos comensales y sazonando en esta mesa número uno. Hablaremos para la entrada sobre la pareja perfecta contra la pareja ideal en compañía de Madame Doñac. Después, para nuestro entrenés, queridos comensales, estaremos platicando sobre las enfermedades tecnológicas. A usted la tecnología le ha hecho enfermar y después para nuestro plato fuerte. ¿Es usted desapegado? Hablaremos un poco del desapego. No se separe, querido comensal, porque también para nuestros postres estaremos degustando pastelillos exóticos. Ahora sí, los dejo en la mesa número uno, en la mejor compañía posible, con la juera más famosa, Ande Baby Garlic, con un invitado de honor, Juan Pablo Arellano, y también con el señor Salvador Cariño Romero. ¡Comenzamos! Here we go! Buenas noches, queridos comensales, bienvenidos, bienvenidos a la mesa número uno, mesa número uno del Ajo. Gustazo, gustazo en saludarlos a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, el día de hoy, aquí, aquí, viernes, coqueto ya, por fin, por fin, viernes, queridos comensales, terminando semana. Que gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes, y que bien nos estén acompañando aquí en la mesa número uno del Ajo. Y bueno, antes de comenzar, dándoles un adelanto de nuestras temáticas del día de hoy, también quiero dar la bienvenida, por supuesto, que siempre gustosos y contentos. Tenemos aquí a la güera más famosa y más querida del Ajo, and the baby Carly Cubera, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno que ya, y este viernes sí nos pudiste acompañar. Exacto. Qué bueno, qué bueno, nos da muchísimo gusto, y bueno, también, queridos comensales, bueno, ahora sí, a micrófono abierto, a cámara abierta, nuestro estimadísimo Juan Pablo Arellano, que nos acompaña el día de hoy aquí en la mesa número uno del Ajo. Juan Pablo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Y bueno, pues, queridos comensales, el programa del día de hoy, pues, va a estar entre polémico, reflexivo y hasta complejo en varias, en varias de las reflexiones que estaremos haciendo. Bueno, pero vamos a iniciar, vamos a iniciar hablando sobre la pareja ideal y la pareja perfecta, esta lucha entre ambas ideologías que se tienen al respecto de tener una pareja y una relación, qué es lo mejor, qué es lo peor, hacia dónde vamos. Y tenemos de entrada a Madame Boniak, así que empezamos, empezamos fuerte, fuerte el programa del día de hoy, a ver, a ver qué descubrimos, queridos comensales. Además, además, vamos a tener para nuestro entrenador las enfermedades tecnológicas, el dedo Blackberry, el dedo WhatsApp, el síndrome iPod y, bueno, n cantidad, n cantidad de padecimientos que está teniendo el ser humano en esta era moderna debido a la tecnología. Los estaremos descubriendo aquí en la mesa número uno. Y también, queridos comensales, vamos a estar platicando con todos ustedes para nuestro plato fuerte de los desapegos. Esperemos que el apego, al menos que tienen hacia el ajo, no desaparezca después de nuestro plato fuerte. Y qué les parece si nos vemos con nuestras vías de contacto para que se pongan en comunicación con nosotros. Tenemos nuestro ajófono 5243-8210. ¿Para qué? Para que nos puedan hablar, queridos comensales. Además, nuestro home mail, carina.com.mx, por Skype, nos pueden encontrar como recetario del ajo si quieren hacer un video enlace. Y además, estamos en redes sociales. Güera, por favor, ayúdame. En Facebook estamos como el espacio ajo y en Twitter como recetario del ajo. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, güerita. Y también, queridos comensales, bueno, pues nos pueden contactar a través de otro chat, mi favorita, con su cuenta de Twitter, Facebook, Google Plus, LinkedIn, MySpace, Stickcam o YouTube. Gracias, Dimas. Con cualquiera de esas cuentas, queridos comensales, ustedes pueden ingresar a la mesa número uno virtual del ajo y dar ese sazón, ese sazón que tanto, que tanto nos gusta. Uy, tenemos ya por aquí, este, yo voy a decir que es uno de los reaparecidos, este, casi, casi, este, como de cementerio, historio de miércoles místico. Frailicio ya se anda conectando por acá, qué bueno, qué bueno que anda por acá, mi estimadísimo Frailicio, abrazo a tu hermano y gustazo de tenerte por acá. Y bueno, pues, queridos comensales, pues, ¿qué les parece si nos vamos a un cortecillo musical con nuestro aperitivo? Así que, Dimas, muy buenas noches en el Chapacán, mi estimado, y ¿qué vamos a degustar para nuestro aperitivo musical? Claro que sí, muy buenas noches, señor Gaviñón, ¿verdad? Juntan, queridos comensales, el día de hoy degustaremos las melodías de nuestro barman invitado, Kekka Turner, una sugerencia de Robert Zinski, con este par de melodías para abrir el apetito intelectual. Iniciaremos con Afro, Bit, Nick, continuando con Joyina. Perfecto, mi estimadísimo Dimas, y bueno, pues, queridos comensales, vámonos, vámonos a corte musical, porque esto es El Ajo, y estamos en todos los goles. Regresamos, queridos comensales, no se separen, volvemos en un momento más. Ya estamos de vuelta y preparados para degustar nuestra coquetísima entrada. ¡Bon apetite! ¡Bon apetite! Ya estamos de regreso aquí en El Ajo, y estamos en todos los goles, y más que listos, queridos comensales, para nuestra entrada. Pero antes, ya saben que quiero mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que nos acompañan el día de hoy, aquí en la mesa número uno de El Ajo. Quiero mandar muchos saludos a Robert Zinski, a Marvel Carmen, a Ícaro, a Lorena Diblas, felicitas, Macame, a Dulce, Raquel, Nathan Gulo, Fraibicio, María Luisa, Hugo Ferdinando, Sara. Y esperemos, esperemos que pronto esté llegando nuestra queridísima Diana Mariel, esperemos tener el día de hoy, porque hoy está de fiesta, hoy está festejando Diana Mariel, y es su cumpleaños, pero bueno, esperemos, esperemos que se conecten unos un ratillo para saludar, si no, ya le mandamos esta felicitación, pero el podcast. Y también para nuestro estimadísimo Ícaro, que ya nos mandaba ahí la réplica de que faltan los programas 80 y 81, si no me equivoco, mi estimado Dinas, perdón, mi estimadísimo Ícaro, estamos arreglando ahí conflictos que tenemos, inclusive hasta el video podcast, no lo hemos podido subir ya desde hace fácil como mes y medio, hemos tenido problemas técnicos, y el 80 y 81 en la calidad de audio salió muy mala, hemos estado tratando de mejorarla, pero esperemos ya pronto, pronto, este, este en el aire, te mandaremos un tuit, ya una vez que lo tengamos, y también quiero mandar muchos saludos a todos los que nos interesan por podcast y video podcast, muchísimas gracias por acompañarnos, además, además de los del anonimato. Y ahora sí, queridos comensales, pues, vámonos, vámonos con esta entrada que ya, ya empieza a calentar, a calentar las estufas y la tabla de picar huija, nuestra queridísima madame, así que ya anda pidiendo también el caballito, así que vamos, vamos, queridos comensales, vamos con esta entrega, Pierre, que vamos a degustar. Señor Camino, queridos comensales, para nuestra entrada, estaremos degustando en la mesa número uno, mesa número uno del ajo, parejas perfectas, contra parejas ideales, por supuesto, con Juan Pablo Arellano, la cuera más famosa, y Madame Doñac, buen apetite. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre, y bueno, también por acá ya nuestro estimado Fraibicio, ya, mandaba un besotote a la güera, y que la güera me está diciendo, bien, es que ya anda, ya anda conectada, ya anda conectada, y aquí la, 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 la vemos dentro del chat, eso me parece, me parece magnífico, este, queridos comensales, también nos dice, bueno, voy a poner, este, aquí la güera comenta, es que me da miedo, Madame, por eso me meto al chat, es mi escape, es mi escape, qué cosa, ¿no? ¿Por qué lo dice en dos altas, señor Gaiño? Bueno, pues yo quiero saber, este, se dice, se dice directamente, no, corta, 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 así como cuando vimos, este, ve que ya, ya me ando, ya me ando calentando en las temáticas, y nomás me hace la señal, así, ya, ya, ya estoy de señal. Aquí es de señal, sí. Exactamente, sí, 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 para que, para que, para que no salga, no salga mi evidencia, pero bueno, este, ya, ahorita le paso tu mensaje, mi estimadísima, fray, dice, no te preocupes para Madame, este, ahorita le damos, le damos el mensaje, y bueno, bueno, queridos comensales, pues, parejas ideales contra parejas perfectas, ¿qué diferencia hay? Porque la güera, incluso, este, mientras estábamos aquí en la cocina, en la mañana, bueno, casi tarde, el día de hoy, que, preparando el programa, pues, ya, preguntaba y decía, ¿no? Pues, ¿qué no es lo mismo una pareja ideal que una pareja perfecta? No fue mismo. Pero, pero, no, queridos comensales, no es lo mismo, ¿y por qué no es lo mismo? Bueno, al menos dentro de lo que Madame nos proponía para el día de hoy, pues, justamente la pareja perfecta es la que no tiene errores, es la, la que tenemos, tenemos ahí preparada mentalmente, la de la lista que vamos palomeando todos los detalles y decimos, wow, es perfecta, no hay errores en el promedio. Mientras que la pareja idílica, al menos ya Madame vendrá a aclararnos otras tantas dudas, pues, es aquella que, en realidad, es ideal, hay compatibilidad, y es real, porque eso también es una, una diferencia drástica. La, la, la pareja perfecta, pues, en teoría, no existe, porque la perfección está muy lejos de la realidad, mientras que la pareja ideal, con la cual sí podemos realizar, sí podemos hacer, bla, 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 esa es la que podemos tener al lado con sus errores, ¿no? Que muchas veces es lo que cuesta trabajo, este, aceptar y el mayor conflicto, ¿no? Dentro de las parejas, que es justamente el aceptar los errores, tolerar, este, los defectos, aceptarlos y vivir con ellos, ¿no? Justamente esos detalles, pero ahora me pongo de la pregunta, ya desarrollando brevemente, a Juan Pablo de la Huera, ¿puede existir la pareja ideal? ¿Tú puede haber? Yo, claro que sí, yo sí creo. ¿Ideal? Ideal. Perfecta, perfecta, es que vemos que no existe, ¿no? Ok, bueno, al menos dentro de la, dentro de la teoría no existe la, la pareja perfecta, ¿no? O sea... ¿Y la pareja ideal? Sí, para mí sí existe la pareja. No, la pareja ideal también es un eufemismo, en mi, en mi óptica, en mi percepción, ¿no? Este, pienso que, que puedes amar lo que hay, ¿no? Puedes amar lo que tiene, ¿no? Bien lo decía Freud, ¿no? Amar lo real, ¿no? Es lo ideal, porque lo ideal nunca, nunca llega, ¿no? Hay que amarlo, hay que amar a las personas como son, ¿no? Sobre todo, sobre todo a tu pareja, ¿no? Hay que amarla como es, ¿no? Y aceptarla. O sea, pues, con sus virtudes y sus defectos, porque nadie, absolutamente nadie, en este plano existencial es perfecto. Ok, ok, bueno, pues ahí, ahí desde esa perspectiva, güera. No, pues, ¿qué te digo? O sea, sí, estoy de acuerdo con aceptar a la persona como es, pero puede ser ideal para ti, ¿no? Ok, bueno, ya por acá Fravisio nos dice, está la pareja ideal y la que le pone, la que le pone puntos suspensivos, ¿qué? Mi estimado Fravisio, falta aclarar, falta aclarar ese punto, porque, este, justamente, sí, y desde, también, porque genera, genera conflicto, ¿no? Porque, capaz, la palabra ideal, ¿no? Porque remite directamente a la idea, ¿no? Claro. A la proyección, a cómo tú deseas que algo sea, ¿no? La idea que tú tienes de algo. Al menos, como digo, puede generar conflicto. Aterrizándole a nosotros al concepto de, en el ideal, de que sea práctica, que sea, este, tangible, y que, sí, cumple los requisitos, pero, obviamente, también, como siempre, y lo hemos platicado en distintos programas, tanto tiene que haber un lado, este, luminoso, como tiene que haber un lado oscuro en todos para que exista el equilibrio, ¿no? El famoso Jin-Kian, ¿no? Todos esos, esos detalles, ¿no? Ah, ya nos dice, Fray Vicio, la que le pone gusto a la relación. Ah, bueno, ah, bueno, 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 es que también el gusto va para mí, este, Fray Vicio. O ideal, ¿para qué, no? Exactamente, o sea, que es lo que estás buscando. Que creo que desde ahí vamos a partir con nuestra queridísima madame, que ya, ya se está acercando aquí a la mesa número uno, mesa número uno del ajo, física, para compartir con todos ustedes esta, esta didática, esta charla, este platillo, pero, además, también, díganos, queridos comenzales, ustedes que, que proyectan, han tenido una relación ideal, una pareja ideal, este, una pareja perfecta, porque también, y a ver, y sobre todo, creo que cuando estamos enamorados, creemos que nuestra pareja es perfecta, ¿no? Así es. Y se va acabando el amor y va, va perdiendo también la perfecta, ¿no? Es el coctel de, de hormonas que es el CEO. Sí, no, 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 entonces, también, esa es la otra, este, ¿han tenido, al menos, en su juicio, en su momento, la pareja ideal o la pareja perfecta? No. Yo sí tengo la pareja ideal. Pues nomás saltaba, ¿no? Sí, sí, no, 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 ya, córtale. Sí, sí, decía otra cosa y yo era, bueno, vámonos con nuestro entrenamiento, queridos comenzales. Entonces, no, por supuesto, o sea, y también, y creo que, que Juan Pablo dio un par de aguas que ya estaremos discutiendo más adelante, pero es, es, es justamente ideal para que, ¿no? O sea. Sí, porque la persona, nadie es perfecto, yo no soy perfecta, mi pareja no es perfecta, pero es ideal para mí, para lo que yo busco, para lo que yo quiero. Claro. Sí, sí, sí. Creo que conozco parejas ideales para pelear, la buena. Sí, claro, o sea, es que también, este, bueno, ¿qué, qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que se está tratando de alcanzar dentro de, dentro de una relación? Pero bueno, queridos comenzales, ¿qué les parece si antes, antes de, de, de que entre nuestra queridísima madame y antes de que nos interrumpa? Pues damos, damos la bienvenida a nuestro estimadísimo chef, lo que el día hace, queridas, dale entrada, por favor, aquí a la mesa, número uno. Porque su opinión es importante, la encuesta del día, con el chef, lo que el diga. A mí me gustaba, ¿no? ¿No te gustaba? Guay, guay de encuesta. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, los tengan todos ustedes, señor Gabino, güerita, güerita, ¿cómo estás? Señor Juan Pablo, ¿cómo están, queridos comenzales? Muy buenas noches, mi estimadísimo chef, lo que el día, gustazo, gustazo de tenerlo aquí en la mesa número uno, mesa número uno del ajo. A ver, mi estimadísimo chef, pues, este, con el gusto de que nos esté acompañando, por favor, díganos, ¿cómo se va la encuesta del miércoles pasado? Yo les digo la encuesta, la encuesta del miércoles pasado, la pregunta, el catolicismo es pagano, el 5, el 5% de nuestros comenzales nos dijo, puede ser, mientras que el 95, el 95% de nuestros comenzales nos dice, completamente pagano, es el catolicismo. Ok, perfecto, bueno, pues, al parecer, ya, también, toda la información que se fue dando sobre la marcha fue generando este cambio dentro de la encuesta del día, me parece maravilloso. Y ahora, mi estimadísimo chef, lo que diga, ¿qué encuesta tenemos el día de hoy en el ajo? Claro que sí, señor Gabino, queridos comenzales, y ahora, bueno, parlo, la encuesta, la encuesta del día de hoy en el ajo, en elajo.com.mx. ¿Es usted apegado o apegada? ¿Es usted apegado o apegada? Nuestro momento, hasta el momento, el 33, 33%. ¿Qué pasa, señor Gabino? No, pues nada más quería decirle que nos dé primero las opciones y después los porcentajes. Tiene toda la razón, hasta este momento, los porcentajes, los voy a dar, 33.3% y 66.7%. Las opciones para votar, sí, depende, más o menos, y no me lo quiten, no me lo quiten. Ok, está malísimo. Y ahora sí, 33.3% de nuestros comenzales dicen, no me lo quiten, por favor, no me lo quiten. Ok, un poquito de apego, un poquito nada más. Y el 66.7%, ¿qué nos dice? El 66.7% nos dice que si es desapegada o desapegada. Está perfecto, bueno, pues ya lo estaremos discutiendo en nuestro plato fuerte, estimadísimo chef. Ojalá nos pueda acompañar, pero darnos un avance de la encuesta del día. Claro que sí, yo, queridos comenzales, no dejen de participar en www.pintolajo.com.mx en esta sección que es la más importante de todo el programa, porque es su opinión. Muchísimas gracias, mi estimadísimo chef. Y bueno, ahora sí, mi estimadínas, que pase, que pase. Que pase, el distracionado. Que pase, madame, doña. Hola, cucarachas y sababrijas de cocina, ¿cómo les va, mis adorados, mis adorados? Güerita, güerita, hasta que te veo en vivo por el ajo. Qué gusto, qué gusto saludarte, mi güerita adorada. Ya parecía que la embarazada era yo, no te había visto, qué barbaridad, mi reina chula y adorada. Qué bueno tenerte aquí, ¿eh? Me encanta, me encanta verlas, madame. Sí, ya sé, pero fuera del aire, ya no se valía, ya teníamos que vernos aquí en vivo en el ajo. Güerita adorada, qué gustazo. Y también, ay, me trajeron un papasota para que, porque hoy es viernes, toca, retoca y se antoja. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, mi rey. Qué gusto, qué gusto tenerte por acá. Y bueno, por supuesto, saludo aquí a la lagarquija, al pinche Gasparín. Te buenas noches, señor Gaviño. Buenas noches, señor Gaviño. Muchas gracias, madame, ya sé que se lo agradezco infinitamente, sé que sale de su corazón y de su ronca garganta, de su ronco pecho. Y bueno, pues, queridísima madame, por acá ya también un mensaje que le comparto de Faradicio, que dice que, pues, luego, luego viene con usted para bajarle ese hormonazo, para calmarle las hormonas, queridísima madame. Ay, no, qué barbaridad, pero si se está tardando, mejor vente él para que me toque dos por uno, ¿verdad? Así ya todos contentos. Si no les gustan los tríos, podemos hacerlo en distintos tiempos. No hay bronca, ahí se anientan un volado, cucarachas y sabandigas de cocina. Ay, pero mis reyes, mis reinas, mis adorados y adoradas. Bueno, a ver, a ver, pareja ideal. Ay, el pinche amor. Ay, las pinches parejas, cómo les gusta complicarse la vida. Ay, no, no, no. Yo les diría que puro pinche poliamor o nomás andar como abejita picando de flor en flor. Ahora sí que nos llevamos el polen todos contentos. Pero bueno, cómo sé que muchos de ustedes, cucarachas y sabandijas de cocina, están en una ideología medio retrógrada llamada monogamia. Ahora, me trato de adaptar a ustedes, me trato de aterrizar a sus principios. Y lo que les voy a decir, cucarachas y sabandijas de cocina, es que han estado errando muchísimo, muchísimo con la pareja perfecta. Ahorita vamos a hablar de la pareja ideal, pero vamos a iniciar con la pareja perfecta, porque es un gran error, porque todas, y sobre todo ustedes, mis reinas, ustedes sí le están cagando, así de plano. Bueno, ustedes en realidad, pues, ya ni la chingan, mis reinas, no. La pareja perfecta es el clásico síndrome de que vieron muchas pinches películas de Disney y se sienten princesitas. Ese es el gran pedo de ustedes. Y también hay mucho pendejo por ahí fuera que se sienta el príncipe azul, ¿no? Ya también, ya la están jodiendo por ahí. Pero el principal conflicto, el principal conflicto que vamos teniendo, cucarachas y sabandijas de cocina, con esta pareja perfecta, es obviamente la que no va a tener ni un solo error. Va a llegar en su corzón blanco, con su armadura brillante, va a ser caballeroso, va a ser el que siempre les diga, claro que sí, mi vida, las va a escuchar, las va a acompañar de compras. El que va a estar siempre pendiente de si necesitan algo, el que cuando lleguen a la casa de la escuela, del trabajo, o de echar la hueva, les va a hacer una sobadita en los pies. Esa es su pareja perfecta. Cada quien empieza a poner los puntos de perfección dentro de la pareja que busca. Ahí es también donde la cagan los hombres. Porque buscan a la mujer o al hombre perfecto en el sentido de satisfacer sus necesidades. Yo sé que siempre les digo, hay que ser egoístas. Pero casi, casi lo que están buscando no es una pareja, es un pinche esclavo que sea multimillonario, las mantenga o las mantenga. Y al mismo tiempo, ustedes no tienen que hacer nada. Y si son unos pinches patanes de mierda o son unas pinches huevonas, les valen madres. Porque van a tener a la persona que les va a tolerar eso. Y que va a tolerar el que sean nefastas con otras personas. Bueno, el que sean muy arrogantes. Todo ese tipo de detalles que ustedes saben o capaz también pueden desconocer. Y después uno les va diciendo que tienen ese, ese pinche error, ese defecto o esa desvirtud dentro de su existencia. Pero su pareja perfecta cuenta con eso. Y creo que también uno de los puntos, al menos platicando con mucha gente a lo largo de esta eternidad. Siempre la pareja perfecta caga varo. Tiene dinero, pero para que todos vivamos el resto de nuestras vidas felices y nadie se preocupe de nada. Y ahora sí, ni trabajar, ¿no? Ni trabajar en uno mismo porque ya todo está perfecto. Y esto, y el signo de la pareja perfecta, tampoco de los culpos, ¿no? De que vivan en ese error de vida, cucarachas y sabandijas de cocina. Porque la pareja perfecta también ha sido el resultado de las películas, ya sean caricaturas, cuentos de hadas, películas hollywoodenses o telenovelas. ¿Cuántas veces, no? La mujer que no tiene nada, que era una prostituta, termina enamorándose del multimillonario y se le olvida que viene del arrabal y se vuelve la mujer más fina, ¿no? O sea, ya ni la chingan, ya ni la chingan. Pero, a ver, y yo quiero hacer este experimento aquí en la mesa número uno del ajo, con ustedes, cucarachas y sabandijas de cocina, con la güerita, con mi guapísimo Juan Pablo, con la lagarcuija del señor Gavillo. Quiero hacer este pinche experimento. Quiero poner sobre la mesa y que me describan, porque todos tenemos una pareja ideal, todos tenemos, al menos en la mente, bueno, no una pareja ideal, una pareja perfecta, ¿no? Este, en nuestro ideático, en nuestro sueño, ¿no? Quizás nos lo ha forjado la televisión, nos lo ha forjado la telenovela, alguna novela literaria, este, la vida de alguien conocido. Pero siempre tenemos en la mente la pareja perfecta. Y me gustaría hacer el experimento para yo empezarles a mostrar que están en la mayor pendejada posible. Y si me permiten, caballeros, quiero ir con mi güerita adorada. A ver, mi güerita. Primero las damas, mi reina. O sea, eso, por ejemplo, es algo de una pareja perfecta. Siempre, siempre va a poner primero a la dama, ¿no? Como hombres caballerosos que se están extinguiendo y me los estoy comiendo. No, bueno, nada más. A ver, güerita. A ver, ¿cuál es el experimento? Dinos, ¿cuál es, a tu parecer, la pareja perfecta? Ah, yo pensé que ya estaba yo nerviosa. Ya hacía rato que no venías, ¿no? Te ha regresado la pendeja, espero muy rura, mi fe. No, 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 a ver. Híjole, dale paso y ya después se regresan a mí. Es que tengo como... No, 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 mi reina. Si lo que tengo en la pareja perfecta, ¿qué buscas en uno? ¿De alguna película? No, no, si te gustan los hombres, ¿no? Capaz te gustan las viejas y así. Puede ser este, como el amor de alguna película. Ándale, ándale, ándale. Así tipo diario de una pasión. Ok, ¿cómo es la relación? Para quienes no han visto la película, ¿sí? Porque ya chingaste a todos los que no han visto la película, ¿no? Entonces, al menos escríbenos, mi reina. Pues, híjole, es que no me acuerdo, pero él la cuida hasta el final de sus días. Ella tiene Alzheimer y él está leyéndole el diario, lo que vivieron juntos toda la vida. ¿Y ella se la pasa haciendo un infeliz con él toda la película? Bueno, porque no recuerda nada, porque está enferma. Pero él está ahí con ella en la salud y en la enfermedad. O sea, que para ti el amor idil, el amor perfecto, es el incondicional, el de protección, el que van a estar juntos siempre, ¿no? Pase lo que pase, van a estar juntos. Sí, está bien. A pesar de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, ahí estamos hablando de un amor incondicional. Que también, ¿no? En la película, lo que pasa no es que yo vea esas pinches cursilerías, ¿no? Pero una tiene que conocer el mundo, cucarachas y sabandijas de cocina. Pero también, igual, siempre anduvo tras de ella, ¿no? O sea, estamos hablando también... Y me voy a la descripción. Dentro del amor perfecto, o la pareja perfecta que tienes, y la descripción de este personaje, pues también llegó a ser un acosador con baja autoestima. Andaba tras de ella, aunque ella se hubiese casado, aunque andúiese con alguien más. De repente, así le vale más, y la vuelve a acosar. Y la empieza a perseguir para que abandone todo lo que ella tiene, para irse al desfortunio y a la miseria con él. Construyó la casa que ella quería. Ah, bueno, sí, pero por un pinche trabajito. Sí, le vino a joder la vida. O sea, y todo también, ponganse a ver, mis reinas, ¿no? O sea, y todo para que les dé Alzheimer al final y se olviden de todo el pelo. No, no, ya ni la chinga, ¿no? Mejor una disfruta y así se le olvida, pues ya valió madre, ¿no? Pero no, al menos se divirtieron mientras recordaban. Bueno, pero por lo menos ella gozó doble. O sea, se casó con un militar y luego con el amor de su vida. Yo creo que la gozó. O sea, tú, 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 ahí, este, un ratito de gozo y de seguridad, ¿no? Y después se dio cuenta que el otro tipo de seguridad era más importante. Claro. Ah, bueno, bueno, está bien. Y ese es tu amor, ¿es perfecto? No, el de él, no el del militar, es el del otro. Ah, ya. De todas maneras, o sea, un pinche acosador, es, digamos, dentro de la mente. Pero obviamente, si nosotros le quitamos los errores, es un amor perfecto, es una pareja perfecta, el que está ahí detrás de nosotras, que nos idolatra, casi, casi somos vírgenes de su devoción. Pero ahí entra el detalle. A ver, mi rey, Juan Pablo, papucho, dime, dime, tú, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu amor perfecto? Si quieres, compáralo con película, con lo que quieras, mi rey. No, este, en realidad, yo pido muy poco en el sentido del amor perfecto, ¿no? La verdad es que yo me tiro sin red y ese ha sido un problema para mí porque, insisto, no pido nada más que me amen y no me abandonen, eso es todo. Bueno, a ver, en el amor perfecto y ahí también, mi rey, no aguas, aguas, porque yo ya te dije, yo no soy mujer de un solo hombre, ¿no? Bueno, no, no, yo sé que soy mujer de un solo hombre, no, 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 pero tengo que tener cuidado, porque, mira, date cuenta, este, cuando te avientas también, este, pues, a lo que sea, ¿no? También lo que estás buscando es alguien que se aviente de igual manera y ahí el riesgo es cuando los mismos pueblos se repelen. Sí, no, 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 este, no es que busque a alguien que se aviente igual que yo, simplemente que no se vaya de mi lado, que me dé esa dosis de amor, de comprensión, de hacer equipo. Ay, te voy a, te, te voy a recomendar, mi rey, este, todavía en África, que si te vas a Mallorca, cuando puedes conseguir unos excelentes esclavos, así, no se te van ahí en bronca, ¿eh? Los compras y son todos los de perdón. La broca está mal interpretando. Ah, no, a ver, a ver, a ver, no, pero si quieren, si quieres fidelidad, también por ahí decían, cómprate un buen estéreo. No, no, compadre, mira, la cosa es, este, la cosa es que no se vayan de acá, ¿me entiendes? Que no se vayan del corazón, es, es ahí, desgraciadamente he vivido yo muchos abandonos en mi vida, no tanto de pareja, sino de, de mis padres, ¿no? De muchas situaciones, y pues, bueno, este, mi pareja o la mujer que vaya a estar conmigo, pues, solo es eso, ¿no? Que no me abandone, que se desarrolle ella como mujer, como profesional, como persona, es normal y es, y es sano. Pero que siga siendo tu prioridad, mi rey. Así es. Ok, ok, bueno, dentro del amor perfecto, alguien que esté tan entregada y que de repente no se vea tentada, no se vea, este, sabroseada o sabroseado por las tentaciones de la vida profesional, como decías, de repente probar otros néctares, o, 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 o de repente, ¿no? Desde, de decir, bueno, necesito aislarme tantito y volver a descubrir, ahí es donde se acaba el amor perfecto, porque creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos vemos tentados a voltear hacia otro lado, ¿no? O a distanciarnos, incluso hasta por asuntos personales, ¿no? Las, las famosas crisis personales que llegan a veces con la edad, y decir, bueno, y si lo he hecho bien, lo he hecho mal, y el amor perfecto, al menos desde la pareja perfecta, al menos desde tu perspectiva, como lo siento, viene siendo mucho el, el, si estoy, estoy contigo siempre y nunca te voy a fallar, ¿no? Siempre vas a estar ahí en el, en el idílico, pero en la realidad es, va a haber varios momentos o etapas dentro de la relación que esa persona va a tener su edad egoísta, ¿no? Y va a decir, necesito, el famoso necesito aire, que en todas las parejas, este, hayan durado cien años, hayan durado un mes, pero todas necesitan aire de repente, ¿no? Es por eso que hablo de, de la formación de equipos, ¿no? Un centro delantero no puede hacer gol si no tiene un diez que le ponga la pelota. Está bueno, bueno, así, ¿entiendes? Es que esa es la ventaja de los equipos, si uno es programoroso, tiene, tiene a los de la banca ahí, a la mano, siempre va a tener la señora, ahora, siempre, con sus compas, siempre, dármese, la velita ahí encendida, así que, ahí, por ejemplo, el amor perfecto puede ser comunal, en una comuna completa, ¿qué chingados quiere el señor Gaviño? Voy con usted. No, nada, 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 o sea, lo único que quería, además de, de, de colaborar en, en su experimento, bueno, será uno también con mensajes, queridísima, nada, este, ya por acá Fray Vicio nos decía, yo tuve una ex que se creía princesa de Disney y acabó siendo el pesadillo en la calle del infierno. Hay muchas así, Fray, hay muchas así. Sí, suele ser, y también, bueno, por acá ya anda nuestro estimadísimo y siempre querido al guapo Amy Lee, desde, desde Jalisco, que le mandamos un saludo totote para el saludo guapo Amy Lee, gustazo, gustazo de quedarles por estos, por estos lares, ya, ya también ha sido un ratote que ahí no se conectaba, pero bueno, a ver, madame, híjole, yo pareja perfecta, queridísima, madame, no, no sé, no sé, este, ¿Usted también se atontó, señor Cabeño, o qué? Sí, yo usualmente, este, para andar metiendo las historias, las historias de, de ustedes, me quedé también pensando, a ver, ¿qué sería la, la, la pareja perfecta? Es que hay no lo cinematográficamente, eh, ¿quién podría ser una de, también para una película? Se van a levantar la canasta. Es perfecto, ya, es perfecta, yo soy la ideal. Ay, bien, bien, bien bajado ese balón, ¿verdad? Bien bajado ese balón. ¿Cómo te salgo las papas, cabrón? ¡No, no, 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 este, pareja, pareja perfecta, ay, madame, también, no, 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 mister, y si usted no me empieza a levantar la ceja, ay, pues como chingados, no, cabrón, es mi espacio y te lo, te lo acabas ahí, este, hablando y pendejando por todos lados. Bueno, ya, bueno, madame, pareja perfecta, a ver, película, película, este... Batman. No, no, eso sería una vida perfecta, este, no, pero, a ver. Tienes que ser tú, al menos que puedas ser Batman, siempre mejor ser Batman. Pareja, no hay parte estatua de ser Batman, ¿no? El multimillonario, se entretiene esa rata con 20 mil mujeres, no, pareja perfecta, este... Solo. A ver, a ver, ¿quién sería la pareja? La pareja perfecta, ya sé quién sería la pareja perfecta, la película de Vanilla Sky, este, donde... Era la versión, que es ojos bien cerrados, pero en la versión me gustó más el personaje, la adaptación de la, de la mujer, en la de... versión de Tom Cruise y de Tom Cruise y Penélope Cruz, donde, pues, ella es así como que el amor imposible, entonces, todo el trabajo de conquista y ya después, este, después de la pelea ya es así como que toda la perfección, todo el apoyo, todo lo... Pero también es medio enfermiza la relación, o sea, no sé, siempre ha sido como que ese lado oscuro que he compartido con el maestro Méndez, de repente, entre la locura, este... Ahí, ahí causa cierta intría en ese sentido. Para mí sería como que la pareja perfecta, ¿no? La que es conflictiva, este, y trae su, su, su margen de locura. No, bueno, usted está de la chingada, señor Gabiño. Por eso ya vi que tardó tanto, si esa fue su mejor opción, ya ni la chinga, no quiero saber cuáles son las otras opciones, señor Gabiño, ya, 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 ahora sí que la jodió. Pero, a ver, es que si usted solito ya se puso a... Para usted la perfección son todos los errores, entonces ya desde ahí ya empezamos de la chingada, ¿no? Empezamos bastante mal. Y, 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 justamente, y quiero también aquí tomar, porque ya con usted no hay salvación, señor Gabiño, aquí la, por ejemplo, la pareja de, de, de Fraidicio, este, que se creía princesa de Disney y acabó siendo pesadilla en la calle del infierno, como decía él, bueno, justamente es que es eso. Si uno anda con la pareja perfecta en, en, en la mente, pues iba a terminar siendo una pesadilla, ¿por qué? Aquí viene el primer detalle, cucarachas y sabandijas de cocina, porque hay también el detalle de la pareja idílica, ya empezamos a combinar temática, el detalle de la pareja idílica y la pareja perfecta, el detalle también es uno. Que uno, cuando está con la supuesta pareja perfecta, porque todos hemos tenido en alguna etapa una pareja perfecta al inicio, uno no es uno mismo, uno se vuelve lo que la otra persona cree uno que necesita, para que ella se siga manteniendo perfecta. Entonces, si a ella le encantan las películas románticas y a uno le cagan, ah, bueno, ahí va diciendo, no, yo también soy fanático de las películas románticas, me encantan. Ahí empiezan los problemas. Porque, si dices, ah, bueno, es que a mí me encanta mi mujer, me encanta mi novia, me encanta mi pareja, porque, este, el de esas películas la hace muy romántica y la hace muy linda conmigo, y yo lo que quiero es una pareja que sea linda conmigo, pero me cagan esas películas. Entonces, con tal de que no me haga drama y que deje de ser linda, entonces yo dejo de ser yo mismo y me convierto, y me convierto en lo que ella quiere que sea, para que ella no pierda la perfección. Desde ahí ya la cagamos. Si se dan cuenta ya en la complejidad de que, de tratar de ser otra persona que no somos, con tal de mantenerla a ella perfecta, pues ya no es perfecta para nosotros. Para ella se va a seguir sintiendo perfecta, pero ya desde ese punto ya empezamos a cajetearla. Han intentado o han fingido hacer cosas por otras personas que les gustan. Claro. Pues sí, yo creo que todos se nos caído en esa etapa, ¿no? Es más, creo que hasta en ocasiones hemos comentado, queridos comensales, hemos llegado a comentar, ¿no? De repente, fue hace dos programas o tres que tú decías justo, ¿te gusta esta banda? ¡Uy, claro, no! Sí, claro. ¿Y cuál? Pues ni siquiera la conocía. Es que es mi banda favorita, ya tenemos algo en común, ¿no? Sí, para hacer este... Bueno, el tema musical sí, yo soy muy franco. ¿Te gusta esto? No. ¿Te gusta el reggaetón? Es que soy amante del reggaetón. Y después de eso vemos a Juan Pablo levantándose de la mesa y ella cayendo en un llanto desesperado. Con permiso. Y rotundo. Y bueno, permítame, madame, voy rápido nada más aquí. Dice... No es agresiva. Nos dice nuestro estimadísimo Abel Milí, que está tratando de vernos desde el celular, pero que no puede. Ah, que está desde el celular, pero que no puede ver quién está conectado. Está Frailice, está aquí la güera en la mesa número uno virtual del Ajo. Mi estimadísimo Abel Milí, este... Y ya también por acá, este... Pues nos pregunta cómo hemos estado. Pues bastante bien, extrañándote Abel Milí. Abel Milí, qué gustoso, gustoso de tenerte aquí en la mesa número uno. En serio, mi estimadísimo Abel Milí. Y bueno, a ver, es que sí, todos hemos caído, capaz en un inicio. Quizás ya ahorita ya, y después de los sabios consejos de madame, este... Pues ya uno ya no cae en el andar mintiendo o andar fingiendo ser alguien más, creo yo. Es un error muy común. Es un error muy común que solo suscita conflictos a la postre, ¿no? Porque no puedes fingir 24-7. O sea, imposible. Es que estás en lo correcto, mi rey, porque justamente ese es el detalle. Oye, sí es perfecta para ti, pero para mantenerla perfecta tienes que sacrificarte tú. Es el problema de las relaciones perfectas. Uno se va a sacrificar y sí se va a mantener en el perfecto, pero es cuando llegamos con los amigos, con la familia y te dicen, no mames, güey, qué chingados estás haciendo con eso, ¿no? Ni siquiera es con esa o con esa, es con eso, ¿no? O sea, es una aberración del infierno con lo que estás, ¿no? O sea, mira cómo te trata, te trata como basura, te trata como mierda, mira cómo te explota, etc., etc., vamos, vamos, así con esos detalles. Mira cómo te explota. ¿No? ¿Qué lees en la abuela? Tu abuela es una mujer muy sabia, mi rey, tu abuela es muy sabia. Porque, sí, justamente, son esos detalles, ¿no? Que uno no se va percatando, pero están ahí tangibles, están ahí a la vista de todos, los demás lo ven, y uno de pendejo, de pendeja no se da cuenta. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es el contraste? ¿Cuál es el otro punto, la otra cara de la moneda, cuando hablamos del amor idílico? El amor idílico es el que nos permite ser nosotros mismos. Y es el que nos permite también decir, sí quiero estar con esta persona, aunque sea muy materialista. Quizás nosotros no somos materialistas, pero la persona que nos gusta, sí lo es. Y decimos, puta, pero me encanta. Este güey me encanta, güey, esta vieja me encanta. Pero, pues, yo que podría vivir en la calle sobre un periódico, y este pendejo, güey, esta pendeja quiere la mansión con los 50 mil mayordomos, ¿no? Y entramos en el contraste y decimos, bueno, no me importa, no me importa, puedo tolerar eso. O viceversa, no necesariamente. Alguien que sea muy materialista y decir, puta, es que a esta güey no lo saco de vivir abajo de un puente, pero está bien, lo voy a tolerar. Y si para él es importante o para ella es importante que nos vayamos a vivir bajo un puente dos días, lo hago. Ahí es cuando hablamos de, ya estamos en el idílico y estamos tolerando, estamos tolerando las frustraciones, las virtudes y también los defectos que tiene esa otra persona. Ahí es cuando encontramos que el amor idílico nos permite ser nosotros mismos, nos permite liberarnos como individuos. Ok, madame, ok, me parece interesante lo que postula sobre la mesa. Ya por acá, I love, dice que nos ha extrañado mucho, supongo que también lo ha extrañado muchísimo a usted, queridísima madame, y que probablemente para diciembre nos cae ahí en el trineo de Santajo Clos, o antes nos llega nuestro que dice, no, no, pues estaría buenísimo, estaría buenísimo, hay que se venga toda la tripulación de Tala. Aprovechando que también viene Tallinn. Sí, desde Australia, Tallinn nos llega desde Australia. Familia. Sí, ya reunión, vamos a tener de más, qué bueno que no estaba hablando, madame, porque te iba a tocar una cagotiza de aquellas, literal, literal. Pero bueno, ok, entonces tenemos, la ventaja del amor idílico, como lo propone usted, queridísima madame, es justamente el punto donde podemos ser nosotros mismos y aceptar a la otra persona como es y con los detalles que tiene. Justamente, justamente, y qué bueno, ya se va aclarando la pinche mente pendeja que tiene constante, señor Gaviño, pero no es porque yo lo voy guiando, eso queda muy claro, pero sí, vamos viendo, yo siempre les he dicho, primero ámense a ustedes mismos, primero véanse en el espejo y díganse, mamita sabrosa, yo también me vuelvo lesbiana, ¿no? O que se vean y digan, papucho, sí me doy, yo también, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, que se empiecen a ver y se amen a ustedes, mismos, eso es muy, muy importante. Y, por supuesto, si ustedes van a estar bien, van a aprender a apreciar, porque también ninguno de nosotros, bueno, yo sí, pero ustedes no, ustedes que son miles mortales en pleno desarrollo, pero, este, no son perfectos y no tienen, no son monedita de oro, van a tener un chingo de cosas que le cagan a la gente. Yo le cago a mucha gente, pero cuando se acuesta conmigo dicen, ay, Dios, qué cosa, qué experiencia, Jehová, Buda, no, y llaman a todos, ¿no? Y hasta los santos, los oricios, y a todos. Y hasta los santos, los oricios, y a todos. Y hasta cuando empezó. Ay, no, 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 pero, 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 justamente, justamente, es, es, es eso, ¿no? Es la experiencia que tiene la señora. Entonces, ustedes no van a poder irse, este, no, no, no se van a llevar a todos a la cama, porque estamos hablando de monogamia, pero en este punto, que no son, este, moneditas de oro, también, si ustedes se aceptan, y saben cuáles son los detalles, que pueden también cagarle a la otra gente, que pueden disgustarle a la otra gente. Y lo más, y lo más importante, cuando empiezan a ver que algo les molesta de su pareja, es porque usualmente es lo que más les molesta de ustedes mismos. Entonces, la pareja idílica, la pareja ideal que van a tener ustedes, es con la que dicen, me molesta tanto que haga esto, pero yo ya sé que eso yo también lo hago, y por eso me molesta tanto, entonces ya empiezan a trabajar el problema. Y además lo comunican, que eso es importantísimo. Que te choca, que te checa, ¿no? Eso, eso, mi rey adorado, justamente. Pero ahí el punto es, bueno, ya lo identifiqué, lo estoy empezando a tolerar, pero también lo voy a trabajar, ¿no? Porque algo, algo base que sucede en la pareja ideal, es que hay comunicación con la pareja perfecta, no se comunica, uno guarda, 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 nunca comunica qué es lo que le molesta, qué le disgusta, o qué le gusta, pero con la pareja idílica sí existe la comunicación, existe la confianza de decirle al otro, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar los dos en esta situación, porque no podemos, o yo ya no puedo con esto, ayúdame a trabajar. Ese tipo de comentarios. Cuando es la pareja perfecta, uno se queda callado y dice, puta, no más porque me la cojo, me lo cojo bien sabroso, ya no le digo nada, porque si no, ya no vamos a coger, ¿no? Entonces ahí empezamos con los conflictos. Así que, no sé, ustedes deciden cucarachas y sabandijas de cocina, ustedes deciden mi güerita, mi rey papucho sabroso, Juan Pavo, y usted pincha la garcueja del señor Gaviño, ustedes deciden qué prefieren, y también, ¿en qué están viviendo? ¿Una pareja ideal o una pareja perfecta? No, bueno, madame, está bien, me parece, me parece, güera. ¿Yo que vivo? Que vives y que prefiero, ¿no? O sea, que es... Yo vivo una relación ideal y... Un idilio. Y quiero eso. Ok, mi estimulísimo Juan Pablo también, este... No sé si vivas o no vivas, pero, este... Y una relación, ¿no? Vivir está aquí con nosotros, ¿no? Si no sería miércoles místico, este... Dice adiós, estoy vivo. Y aquí con la tabla, ¿no? Bueno, quién sabe si termines vivo con madame ahí al lado, pero... Bueno, sí. No, pero también no sé qué es lo que... Y creo que ahí sí, ¿no? Este es el abierto a... Pues cada quien escoge qué es lo que prefiere, ¿no? Y cada quien desarrolla su término de perfecto y de bíblico. Claro, yo prefiero, te digo, una relación... Basada en los apoyos, basada en... En el trabajo en equipo, ¿no? Basada en la confianza, en la comunicación. Para que una relación pueda funcionar, debe haber ciertos puntos bastante específicos. Confianza, admiración, respeto, ¿no? ¿Por qué admiración? Porque no puedes tú estar pensando... Ah, este que tengo al lado es un pendejo. O esta de aquel lado es una inútil, o así. Si no hay admiración, la cosa está jodida. Sí. Si no hay respeto, la cosa está jodida. ¿Por qué? Sí. Obviamente, va a transgredir todos tus preceptos. ¿Por qué? Cuando es una pareja con alguien, ¿no? Sobre todo cuando ya decides vivir con ella, ¿no? Decides formar una familia y tal. Debes de tener en cuenta que a ti te educaron como tus papás creyeron que fue la mejor manera de educarte. Y a ella, lo mismo, ¿no? Y usualmente son dos tipos de educación totalmente distintas. Entonces, si no hay respeto, todas esas directrices de conducta están rotas y no va para ningún lado, ¿no? Y evidentemente, pues, el amor, ¿no? Si no hay amor, pues... Sí, sí, que también es como que pieza clave al inicio, ¿no? Y ese amor hay que cultivarlo siempre, ¿no? Por ahora no tengo una relación ni idílica ni perfecta, sino todo lo contrario de ambas. Pero bueno, este... En un stand-by y desarrollo. Así es. Que también... La parte del trabajo, ¿no? O sea, no... Así es. Bueno, mi relación perfecta es con la música. Ahí está. Ahí está. Evidentemente. No, qué maravilloso. Y si me lo cojo a este rey. Sí, si no quiere, me lo violo. No, no. Ay, cómo, chino. Hasta me enamoraste, mi rey. No, qué barbaridad. Pues bien, cucarachas y sabanicas de cocina. Si nada sucede antes, hasta el próximo viernes, que probablemente pueda regresar. Sí, déjelo, maravilloso. ¿Qué es eso, maravilloso? Ah, meten chingando. Yo, maravilloso, nunca mueres. Maravilloso, quédese. Aquí me voy a quedar. Ya veré si los interrumpo o no. Si lo iba muy pendejo, salgo yo ahí a solucionar. El desmadre, ¿eh? Más o menos no estoy acompañado. Entonces sí va a salir. Ya aquí los ayudo a que saquen el programa adelante, porque el señor Gaviño solito no puede. Ya me di cuenta, madre. Muchas gracias que le dicen. Es como eso de que su amor perfecto es la locura al cien. El señor Gaviño no contestó la última pregunta, ¿eh? ¿Señor Gaviño? Sí, es cierto, sí, es cierto. Bueno, pues que lo despidencial nos compromete al micro, la señora, nos compromete él y él. No, yo sí vivo bajo la referencia de la madame en la pareja ideal y creo que también con todo lo que estabas comentando, obviamente sobre todo la parte del trabajo de cultivar el amor, pues creo que es algo que tratamos de hacer día con diálogos y un servidor. O al menos yo cuando tengo tiempo y llego a la casa y la veo, porque luego también es la otra, ¿no? Que de repente los tiempos, aunque vivimos juntas y todo el reloj, no nos llegamos a ver. Mucho. Mucho, sí. Sí, sí, porque a faltar nunca, digo, a dormir nunca me ha faltado, ¿eh? Eso que ni que ni que. Pero bueno, queridos cabanzales, pues ahí está, ahí está, por supuesto, siempre las decisiones de ustedes. Ya por acá, este, hay una pregunta por ti, mi estimadísimo Piero, ahorita que regresemos del cuarto, mandarle un saludo a Totote, por supuesto. Damos la bienvenida a nuestro estimadísimo Olsen. Bien, que bueno, dicen que ya andes con nosotros, ¿qué tal, qué tal el calor sigue por allá en Baja California, cómo andan las temperaturas y cómo sigues de salud? Y también por acá, este, preguntaba a Fragicio, este, ando soltero y buscando, ¿qué pasó con la, con la jofiesta? Bueno, pues esperamos para noviembre que viene tal, bien, este, pues a ver si reunir a la jofamilia y, este, estar juntos, no garantizo, este, no, no es de esas fiestas para encontrar pareja, pero, pues, al menos si pasar un buen rato, mi estimada Frag, este, estará, estará coqueto, este, y bueno, pues ahora sí, queridos González, pues vámonos, vámonos a un cortecito musical para continuar, continuar con este programa, ahora sí, demás, vámonos, este, con, con el corte que vamos a degustar, de sugerencia de, del señor Robert Sinskey, del señor Gariño, queridos González, fuera más famosa, un señor Juan Pablo, vamos a degustar para este corte musical, este par de melodías de nuestro barman invitado, Keiko Turner, iniciaremos con Dr. Peach, continuando con Mono Savio Blues, perfecto, mi estimadísimo Dimas, y bueno, pues ahora sí, queridos comensales, esto es el ajo, y estamos en todos los goles, regresamos, queridos comensales, regresamos, no se separen. Gracias. 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 Gracias.